Música Hola gente que tal estamos con un nuevo video para el canal Y hoy damos inicio a la serie que es Modo carrera o modo manager en FTS20 Tal cual como lo dije en el directo de ayer Luego de los truenos Truenos que la verdad me asustaron bastante Y por eso no pude hacer el directo más completo Entonces vamos a dar inicio Pero antes Quisiera decirles que Este video No será tanto del inicio de la serie Sino que Voy A decirles más o menos en que va a consistir la serie Nos vamos a ir con un equipo De la Premier Y las opciones serán las siguientes O nos vamos con Wolverhampton O nos vamos con el Leicester City Para llevarlos a la gloria Entonces Esas dos opciones estarán para que ustedes me lo dejen en los comentarios Si nos vamos con los Wolves O nos vamos con Con Leicester Y también un primer fichaje El fichaje que esté más comentado O el que tenga más likes en los comentarios Será el fichaje que hagamos Y Y otras cositas Como ese juego No es precisamente muy duro Lo que haré será Obviamente ponerlo en difícil O en dificultad alta Y jugar partidos de dos minutos Porque así O incluso de un minuto Porque así sería un poquito más Sencillo Porque en los partidos De por sí Uno siempre hace muchísimos goles Entonces sería más o menos así También Que Quiero Algunas metas En esos videos Si es por lo menos llegar a los Diez likes Actualmente en el canal se llega Incluso Hasta Veinticinco O treinta likes Entonces Con diez likes Yo me animaría a seguir trayendo De momento Esa serie Con solo tres likes Con solo diez likes Perdón Solo diez likes Les pido Porque así Veo que les está gustando Porque si No les gusta Pues yo Quiero Para que voy a traer eso Entonces No Sería Con metas Para yo seguir trayendo videos Sobre la serie La serie En lo personal Me parece que es bastante buena Porque voy a traer Bastante interacción Y Lo vamos a hacer Un modo carrera Un modo manager Completamente diferente Que creo que Muchas O Que muy pocas personas Han subido una serie así Con FTS Entonces yo quiero hacer ahí La diferencia Y lo va a hacer bastante bien Así que Esas serían Como la explicación De cómo va a ser Este Modo carrera O modo manager Ya saben En comentarios Dejar Si nos vamos con el Leicester O con el Wolverhampton Y si nos vamos con Y Que fichaje Hacemos También que A ver En los partidos Solo voy a traer Un partido Que sea Como más Voy a jugar Para un video Voy a jugar más o menos Cuatro partidos Para ir adelantando Pero voy a dejar Más o menos El mejor Por ejemplo Al iniciar la carrera Nos toca un torneo De pretemporada Entonces traería la final Ahí de pretemporada Obviamente con los goles Para no hacer muy largo El video Y así va a estar Bastante bacano Los fichajes Creo que los haremos Los haremos Cada temporada Algún fichaje O Para que no se Nos haga muy fácil O Cada media temporada También puede ser así Entonces Haríamos fichajes Cada media temporada Y Si la serie Obviamente sigue gustando Hacemos más temporadas Y también Si quieren que venda Algunos jugadores Lo podemos hacer Entonces Al vender un jugador Puede ingresar Uno Un nuevo traspaso De los que ustedes No la podía hacer Muy bien en el directo Entonces la explicación Y si Mola esta idea Rapidito Rapidito Subo el primer video De esta serie Y nada Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Si no lo están Mañana se viene Directico De FIFO Mobile Porque creo que saco Mañana Y también saco Voy a hacer un pack Opening Con el equipo de la semana Para ver si sacamos A Bandai Que creo que es el que va a salir Y También Planeo hacer Un Ah Y reclamo el Toti gratis Así que Los espero mañana En el directo Entonces Ahora si me despido Yo soy Juan José Un saludo